En las largas horas de autobús que todavía os metéis a veces, más de dormir, de jugar con tus compañeras, de ponerte una serie. De leer. De leer y escuchar música. Y si no, pues hablar. Si te pido una serie y que no recomiendes, no... No. ¿Un libro que te haya gustado y que recomendarías a la gente que se leyera por lo que sea? Novela o que te ayudó... Voy a decir dos. Maita es un capital A, que me lo acabo de leer, y ahora que también lo he terminado ya, de Suaetsu Urruchaga, subcampeón. Vale. ¿Una película favorita? ¿Película favorita? ¿Cómo se llama la de...? No me acuerdo ahora el nombre. Que está en un campo de refugiados... No, pero es... La vida es bella. Ah, vale. La vida es bella. Me gusta mucho.